Hola amigos, hoy os traigo un desespero. ¿Qué significa esto? Un ritual para que esa persona se desespere por nosotros, que no pueda sacarnos de su cabeza, que no pueda sacarnos de su corazón, que no pare de pensar en nosotros, que sueñe con nosotros cada noche, que se pregunte qué es lo que le pasa, por qué solo piensa en nosotros y que ese pensamiento le haga venir hacia nosotros. Ya sea un retorno, porque éramos pareja y ya no lo somos, ya sea alguien que nos gusta, ya sea alguien con quien, bueno, pues hemos tenido peleas, da igual. Sí que es un desespero amoroso, ¿de acuerdo? No se puede hacer a una amiga, a un amigo, a un familiar, no, es realmente para el amor. Los ingredientes que vamos a utilizar son muy poquitos. Mirad, antes de empezar os voy a contar una novedad, que los que me seguís en Instagram, pues ya lo sabéis, este hechizo lo hemos hecho en live en Instagram, lo hicimos el lunes pasado. ¿Por qué os digo esto? Porque si queréis tener la primicia de algunos vídeos, es decir, yo voy a seguir, por supuesto, publicando en el canal todos los martes y todos los jueves, pero si queréis tener la primicia de algunos vídeos, podéis seguirme en Instagram. Mi Instagram es rituales-mariaff. A veces hago este tipo de cosas, pues yo justo antes de grabar he decidido hacer un live, creo que se llama así, un directo, con el hechizo. Y entonces podéis unir al directo y me podéis ir haciendo preguntas, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer siempre, pero lo voy a hacer de vez en cuando, así que por eso os digo, inscribiros a mi Instagram, rituales-mariaff. Y además hay mucho contenido que no hay en el canal. Y también en el canal hay contenido que no hay en Instagram. Entonces hay que suscribirse a ambos y en el canal darle a la campanita para que, por ejemplo, los directos del oráculo, un jueves cada 15 días solo son en el canal y muchísimos vídeos que solo hago en el canal y no hago en Instagram. Lo ideal es que me sigáis en ambos sitios. Bueno, vamos a empezar. Es un ritual que se puede hacer cualquier día de la semana, a cualquier hora del día, con cualquier luna. Pero es verdad que yo os voy a aconsejar que lo hagáis con una creciente, porque le va a dar una fuerza. Es un ritual muy, muy, muy bueno. Fijaros que a veces con este ritual llego a decir que es garantizado. Sabéis que la magia es magia y no es ciencia. No os puedo decir que va a funcionar al 100%. Pero si lo hacéis bien, es tan potente y tan antiguo que seguramente os funcione, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Como podéis ver, un bote de cristal con tapa, miel y bastante miel. ¿Por qué? Porque el hechizo se llama mételo en miel. Entonces vamos a necesitar bastante miel. Como siempre digo, intentar conseguir una miel pura de abejas, de flores, pero lo más pura posible, ¿vale? Vamos a necesitar un poquito de hilo verde y un poquito de hilo rojo. Una velita roja. Si puede ser de estas, de velitas de té, mejor. Si no las encontráis o no las tenéis, podéis poner cualquier tipo de vela. Y, importante, una foto de la persona que queremos amarrar. Tiene que ser foto. Podéis conseguirla en las redes sociales, imprimirla en blanco y negro, me da igual. Pero tiene que ser foto de la persona. Y un lapicero o boli o rotulador de color negro o azul para escribir. Por supuesto, cerillas para encender la vela. Lo primero que vamos a hacer es encender la vela. Vamos a recordar siempre las velas con cerillas, ¿vale? No con mecheros. Encendemos la velita que ya va a empezar a darnos su energía. Y la vela, perdón, y la cerilla no la soplamos. La movemos para que se apague. Bueno, una vez que hemos encendido la vela, vamos a trabajar la foto. Cogemos la foto y por la parte de atrás vamos a escribir nuestro nombre. Nombre y apellidos, ¿de acuerdo? María Fernández Fernández. Así. Y aquí llega un momento muy importante. Vamos a poner la foto con la foto hacia arriba, entre nuestras manos. Vamos a cerrar así. Vamos a cerrar los ojos y nos vamos a concentrar durante un rato visualizando lo que queremos conseguir con este ritual. Vamos a pedir, vamos a pedir, pues, no digamos, quiero que fulanito regrese a mi vida. No, ya sabéis que se pide siempre en presente. Fulanito regresa a mi vida. Realmente no es una petición, es como una orden. Más que como una orden es como estoy contando lo que ya ha pasado. Pues fulanito regresa a mi vida. O me enganita me quiere. O Pepito me ha pedido, me pide matrimonio. Siempre en presente y visualizando. La visualización es muy importante. Algo que podéis hacer que funciona muy bien con este hechizo es coger la foto y os la pasáis por el cuerpo. Desnudos, claro. Por todo el cuerpo. Así os frotáis. Los brazos por el lado de la foto, ¿vale? La tripa, los pechos, vuestras partes íntimas. Vais pasando, ¿vale? Así. Por la parte, a partir del sexo hacia arriba. No hace falta. Las piernas y los pies no hace falta. Y luego ya ahí le estáis impregnando de toda vuestra energía. Y luego aquí estáis pasándole todos vuestros deseos. Mientras os la pasáis por el cuerpo, visualizáis. De verdad es que la visualización, yo soy muy pesada con esto. Pero es que es visualización y fe el secreto para que estas cosas funcionen. De verdad. Una vez que hemos hecho esto, vamos a meter la foto en el bote de cristal. Con la fotografía hacia arriba, ¿de acuerdo? Así. Y vamos a taparla con la miel. Por eso os decía que necesitaremos bastante miel. No hace falta llenar el bote hasta arriba. Con cubrir unos dos dedos más o menos la foto es suficiente. Mirad, mientras va cayendo la miel, vosotros lo miráis, es súper bonito esto. A mí es que me encanta la miel. Va cayendo, lo vais mirando y vais viendo como esa miel lo que está haciendo es endulzar a esa persona. Tanto, tanto, tanto que esa persona no va a poder sacaros de su cabeza. Que esa persona no va a poder sacaros de su corazón. ¿Vale? Es muy importante. Ahora vamos a cerrar el bote. Y vamos a cortar un trocito de hilo rojo. Cortar, puede ser hilo, lana, lazo, lo que tengáis. ¿Vale? Esto es lana, por ejemplo, puede ser lana, puede ser hilo, puede ser seda, puede ser raso, lo que tengáis. Y así lo juntamos y vamos a poner así, dejáis un trocito para luego hacer los nudos. Le vais a dar tres vueltas, ¿vale? Una, dos y tres. Tres vueltas. Y aquí le vais a hacer tres nudos. Y en cada nudo vais a decir, fulanito de tal, ven a mí. O fulanita de tal, ven a mí. En cada nudo, ¿vale? Tres veces. Dos. Y tres. Así, ¿vale? Si os sobra, lo podéis cortar o lo podéis dejar, no importa. Muy bien. Y una vez que hemos hecho esto, le vamos a poner la vela encima. Por eso os decía que si tenéis de estas velas es mucho más fácil. Porque así la cera se va a quedar aquí dentro. Si no habéis conseguido de estas velas y ponéis una vela alargada, pues ponéis un platito y encima ponéis la vela. No importa. Y tenemos que dejar que la vela se consuma totalmente. Con esto hay que tener cuidado. Por esto estas velas son las mejores porque se consumen rápido. Las largas a veces pueden durar días. Un día, dos días. Entonces vais a tener que estar pendientes porque no se puede apagar la vela hasta que se consuma, ¿vale? Una vez que habéis puesto la vela, vamos a imponer las manos, ya sabéis. Y otra vez vamos a visualizar lo que queremos conseguir. Sí, yo sé que a veces es cansado, pero es importante. Aquí, en este momento, podéis poneros una música relajante o mucho mejor, un mantra. En mi canal ya he empezado, creo que ayer publiqué el primer mantra. De verdad son maravillosos. Voy a intentar publicar todas las semanas. No os lo aseguro, pero por lo menos cada 15 días publicar un mantra. Y os lo ponéis. Y os quedáis un ratito así, con los ojos cerrados, escuchando el mantra, ¿vale? Podéis incluso sentaros. Poneis una sillita, os sentáis. Cuidado de no quemaros, claro. Y si así os canséis, podéis poneros así. Os ponéis así, escuchéis el mantra. Seguís mis instrucciones, porque en el mantra yo os hablo. Os hablo al principio, os hablo alguna vez durante el mantra y os hablo al final. Y es muy importante seguir lo que yo os digo, ¿vale? Y una vez podéis estar el mantra, dura bastante. Podéis estar todo el rato del mantra. Eso sería maravilloso. Pero si no lo conseguís, pues nada, con unos minutos vale. Y luego dejamos que se consuma la vela. Una vez que se haya consumido la vela, los restos los vamos a tirar, ¿de acuerdo? Los restos los tiramos. ¿Y qué hacemos con este bote? Lo vamos a envolver en una prenda íntima nuestra. Pues unas braguitas, unos calzoncillos, lo que tengamos. Puede ser usado o limpio, no importa. Lo vamos a envolver bien. Si os da para hacerle un nudo, se lo hacéis. Si no os da, porque por ejemplo son unas braguitas chiquititas, no pasa nada. Lo ponéis como podáis. Y este bote maravilloso lo vamos a esconder en nuestro dormitorio. Lo podemos esconder debajo de la cama, en un armario, en un cajón, donde queráis. Pero ahí donde dormimos, ¿vale? Para que se impregne de nuestra energía. Y lo vamos a dejar ahí hasta que la persona regrese o que os dé esas muestras de desespero. Porque yo os digo que si lo hacéis como os he dicho, os va a funcionar garantizado. Y sabéis una cosa más, si queréis saber si os va a funcionar, ¿sabéis quién os lo va a decir al 100%? Sí, mis tarotistas. Podéis llamar a cualquiera de mis tarotistas 24 horas al día y les decís, pues que nos atienda. He hecho este ritual o voy a hacer este ritual del canal de María. Tú puedes mirarme a ver si me va a funcionar y os va a decir si os va a funcionar, cómo, cuándo y muchas más cosas. Así que no dudéis en llamar a mi línea del tarot. Este bote, una vez que esa persona haya regresado o os haya dado muestras de desesperación, que vosotros ya sepáis que dices, es que me ha funcionado al 100%, ¿qué vamos a hacer con él? Tal cual, sin abrirlo, sin quitar el lazo, sin nada, podéis quitar las braguitas o el calzoncillo y quedaroslos. Y el bote lo vamos a tirar en la naturaleza. Si no podéis ir a un sitio de naturaleza, pues lo tiráis tal cual a la basura que llegará al vertedero. No os preocupéis, ya os digo, hechizo muy antiguo, maravilloso, muy eficaz, casi garantizado. Mucha suerte, amigos.